... ...tuvo el desempeño deseado, vino incluso con uno de mismo apellido, Lane Adams. Bueno, la da largo por el jardín izquierdo, ese batazo es profundo, la siembra en las gradas, una línea dantesca por parte del quinto bate de los Tigres de Aragua, David Adams se llevó la barda del Estadio Nueva Esparta y abre el marcador, una carrera para Tigres, cero para Bravos de Margarita, cuadrangular de David Adams. Y en medio de los movimientos que hace Woody Bailey en su orden al bate, decide colocar de quinto a Adams, quitándole un poco de presión con respecto a su rendimiento que ha tenido en la parte alta, responde como quinto bate, abre la pizarra en por la barra, ¡Eso!